Y a la vez profundizar brechas económicas. Ustedes saben que en este país puede llegar a un 17% menos el salario de una mujer con relación a un hombre ante exactamente el mismo trabajo. Y eso a pesar de que las mujeres, eso ha estado comentado, estamos hoy más educadas que los varones de nuestro país. Es decir, si uno ve mujeres que salen de nuestras universidades, seres humanos hay más mujeres que salen. Sin embargo, ocupamos los puestos con menores salarios, somos quienes fundamentalmente estamos en el sector informal, sin que haya, aún, esa es la situación, aún hoy sin esta flexibilidad laboral. Es decir, aún hoy hay mujeres que esas jornadas, sin la jornada de ocho horas, al no existir una red de cuido, al tener ellas que pagar tan caro que no vale la pena ir a trabajar, entonces mejor se quedan cuidando a todos los que hayan que cuidar en la familia. Eso en el escenario de una jornada de ocho horas regulada. Entonces, ante la desregulación y que efectivamente se llegue al acuerdo, entre comillas, de que la mujer termine aceptando. Pero es que la necesidad económica, don José María, lo puede llevar a usted a aceptar cualquier cosa. A Franji no hubiéramos renunciado, pero quizás porque no conocemos el hambre, pero las mujeres en las bananeras, en las piñeras, no pueden renunciar.